Gran labor la de este equipo. Buscan que se pueda caminar por mercados limpios y ordenados, rodeados de gente activa en la conservación de nuestro ambiente. Nosotros buscamos generar conciencia acerca de los impactos negativos que trae una mala segregación de los residuos en los comercios. Buscan generar conciencia entre los comerciantes para una buena educación ambiental, teniendo como objetivo una adecuada segregación de los residuos. Promovemos a que las personas utilicen nuevos métodos ecológicos que nos ayudan y nos motivan a seguir con la lucha para incentivarlos a que participen en el programa de evaluación de residuos sólidos. Mi reto como promotora es tratar de llegar a cambiar el pensamiento de las personas acerca del huevo anexo adecuado de residuos sólidos. Haciendo que los comerciantes participen de los programas de valorización de residuos orgánicos e inorgánicos, ya sea para la elaboración de compost o promoviendo el reciclaje, dándole así un valor agregado a los remanentes. Hemos comenzado a reciclar a partir de que recibimos una charla y ahora estamos seleccionando ya los residuos, los sólidos aparte, los residuos de comida aparte y lo que es cartón también aparte, con la finalidad de apoyar a la conservación del medio ambiente y también de contribuir con el reciclaje. Esto es un beneficio para todos, para el ambiente también es parte de esto. Bueno, yo de mi parte estoy bien agradecido porque es un buen comienzo que la municipalidad esté haciendo esto, sigan adelante en este proyecto. Ya que sin un buen manejo de estos, se podría generar toneladas de residuos. Municipalidad Provincial de Sechura Unidad de Residuos Sólidos